Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaul Sim, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los amigos hispanohablantes que nos siguen desde tantos y tantos puntos al otro lado del oceano. Como siempre voy a aprovechar este primer minuto para pediros que os suscribáis, que nos deis un link y que compartáis el vídeo con todas aquellas personas que penséis que les puede interesar. Nos hacéis un gran favor. Bueno, hoy vamos a hablar, voy a intentar que sea corto. Hoy vamos a hablar de un programa que a mí no me da comisión. Yo os lo enseño porque creo que es útil para volar. Yo lo tengo, yo lo pago. A mí no me invitan, yo lo pago y tampoco os digo que lo compréis. De esto no hace falta que lo tengáis. Hay muchas formas, ya he hecho otros vídeos de cómo conseguir las cartas de navegación gratuitas. En esta ocasión me apetece enseñaros Navigraf porque ha avanzado mucho y está muy bien. Aquí tenéis su página. Por aquí entráis, miráis, veis lo que tenéis. Yo como no no me dan comisión y no estoy aquí para venderlo. Simplemente os indico que esta es la página y aquí encontraréis muchas ayudas. Podréis ver qué tienen, qué no tienen, si os interesa. Hay forma de probarlo por un mes. No hace falta que compréis un servicio entero. Simplemente con que entréis podéis ver que tendréis un pago por meses y simplemente podéis comprar eso. Como veis, yo estoy suscrito. Con esto os dan varias, en mi caso está aquí esto. Yo he pagado 98 dólares, tengo todos los servicios activos y simplemente los puedo usar todos. Simplemente para que supierais que yo uso esto y que está ahí por si alguien no lo sabe. Ya me imagino que ya lo sabéis todos, pero por si alguien no lo sabe. Vamos a empezar con lo que es la página llegada, el landing page. Cuando tú llegas aquí, lo primero que te encuentras es un editor. Perdón, vamos a cancelar. Vamos a ver que aquí tenemos unos settings en los que nosotros podemos buscar. No hay actualizaciones, tengo la versión más nueva. Como veis, el vídeo es del día 14 de mayo de 2024. Aquí podéis modificar si queréis metros, pies, si queréis que la escala siempre esté arriba, si queréis lo que es el interface scale, si el tamaño de la escala sea más grande, más pequeño. Podéis cambiar la escala del mapa. Podéis que el mapa se mueva con respecto al avión o que el avión se mueva con respecto al mapa. Podéis tener en cabo en estándar. Bueno, pues aquí tenéis una serie de cosas que, como yo os digo, no voy a comentar más porque yo no estoy vendiendo el programa. Yo lo que os estoy haciendo es el comentario de lo interesante que es tenerlo. Nada más. Luego, tiene que quedar claro esto de aquí abajo. No es para uso navigacional. Es decir, no se puede utilizar, aunque esté muy bien hecho y sean prácticamente parecidas a las de la vida real, no se puede utilizar para volar en la realidad. Esto simplemente es para simulación de vuelo. Eso tiene que quedar claro. Solamente son para simulación de vuelo. Por otro lado, luego en este lado de la izquierda, pues podéis que veis que podemos tener vuelos. De estos, por ejemplo, son vuelos que yo ya tenía preparados, que he ido proyectando, que he ido diseñando, creando y los tengo aquí almacenados, pero también los podría borrar. Aquí tengo la sección de aeropuerto. Yo puedo buscar aquí cualquier aeropuerto del mundo. No sé, por ejemplo, puedo poner ahora mismo, pues no sé, Melilla. Pues aquí me dará las cartas que hay para Melilla. ¿Vale? La que sea, la que haya. Podemos hacer que cualquier carta que hemos utilizado esté pineada. Es decir, que la podamos utilizar y además representarla en el mapa general. Y aquí tenemos los user waypoints. Es decir, si vosotros queráis waypoints para autoayudaros vosotros, los podéis ir guardando aquí para que aparezcan también. ¿Vale? Bueno, vamos al mapa. Aquí, como veis, podemos ubicar la carta que hemos utilizado en el mapa general. ¿Veis? Ahí está la carta sobrescrita. Bueno, aquí podemos cambiar un montón de cosas. Podemos poner... Bueno, las... Aquí podemos poner aerolíneas jet, aerolíneas victor. Podemos ponerlos en el de y quitarlos. Podemos poner los puntos y quitarlos. Podemos poner los boris y quitarlos. Podemos poner edificios y quitar... O poblaciones. Podemos poner las torres. ¿Veis? Los aeropuertos. Podemos poner las alturas y quitarlas. Alturas mínimas de carta. Podemos poner... Este de aquí no se ve, pero a nivel mundial sí. Podemos poner las alturas. Las alturas grandes y quitarlas. O incluso quitarlas todas o incluso ponerlas que utilizamos normalmente. Podemos también ver el tiempo. Entonces nos da una representación meteorológica con información sobre el tiempo. El tiempo meteorológico. Podemos ver telemetría. Como veis aquí abajo, si estuviéramos volando, nos vendría la velocidad indicada, a qué altitud estamos volando, la vertical speed que llevamos, el rumbo magnético, el rumbo de GPS, el bank app en el que es como de inclinadas llevamos las alas. Bueno, pues una serie de... Podemos añadir incluso muchas más. ¿Vale? Y aquí, como no estamos en carta ninguna, no tenemos más opciones. Entonces aquí podemos volar vor a vor. Aquí vamos directamente a la carta otra vez. Y vamos a pasar ahora a la sección cartas. Aquí, pues podemos, como hemos visto hacer esto, podemos pinearla. Es decir, aquí podríamos poner Juan Melilla. Y esto es lo que nos guardaría aquí, en Pinboards. ¿Recordáis esta sección? Pues aquí le ponéis una referencia y esto lo guarda en Pinboards. Esto sirve para esto. Luego, cuando estamos conectados al simulario de vuelo, que en este caso no lo estoy, mediante un programa que ellos facilitan también, que se llama el Navigraph Sim Link, pulsando esta tecla se os pone rosa y os da la información de dónde está el avión. Aquí lo podéis poner de día o de noche. Aquí podéis ampliar, podéis disminuir, podéis voltearlo. Podéis encajarlo dentro de la pantalla o desencajarlo. Y luego, una función que, bajo mi punto de vista, es bastante útil, es que aquí se puede pintar. ¿De acuerdo? Que esto antes no se podía hacer. Entonces aquí podéis cambiar el grueso, el color, y pintar diferentes referencias que vosotros queráis sobre la carta. ¿De acuerdo? Simplemente con borrar, se quita. Bueno, vamos a ver alguna de las... De las... De las cartas... Vamos a ver alguna de las utilidades. Vamos a ir a un vuelo. Entonces podemos, por ejemplo, o crear un nuevo vuelo con un aeropuerto. Pues, por ejemplo, vamos a poner Asturias. Saldremos de Asturias. Ya nos ha ubicado, deberíamos ubicarnos el... Ya tenemos el ubicado el... Vamos a quitar el tiempo, vamos a quitar la ventría, vamos a quitar el timbor, y vamos a quitar el ruta. Entonces, aeropuerto de salida, Asturias. Aeropuerto de llegada, pues no sé, pues por ejemplo, ponemos, pues, Alicante. Este, y lo añadidas a la ruta. ¿Qué nos saca? Pues lo que nos saca es una ruta directa de 403 millas náuticas al rumbo 104-1, que nos llevaría desde Asturias a Alicante de manera directa. Aquí, como veis, no utiliza ni aerovías, ni utiliza nada. Simplemente es un vuelo directo. Esto para volar en la vida real no nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a dar un autorrute en Altas, para que cree una ruta de alta. Y ahí está la ruta creada. Entonces, utiliza aerovías que se pueden utilizar en los sentidos en los que se puede utilizar, y nos da una serie de puntos intermedios que somos por los que vamos a volar a través de ellos. Entonces, ya tenemos creado el plan de vuelo. Simplemente con esta facilidad hemos podido crear un plan de vuelo. Como veis, el plan de vuelo está aquí. Este plan de vuelo luego lo podéis trasladar directamente a vuestro despachador de vuelo. Puede ser Simbrief o puede ser el que sea. Simplemente con eso. ¿Podemos hacer algo más por nosotros? Sí, porque vamos a salir de Asturias y lo que querremos es salir por una pista y tener una salida que sea en condiciones. Bien, en este caso, pues vamos a ir a seleccionar y nos dice que por viento deberíamos utilizar la pista 29. Como veis, aquí nos indica que el viento lo tendríamos de cola, con lo cual no podremos despegar. Es decir, la pista que deberíamos utilizar es la pista 29. Pues la añadimos a la ruta. Una vez que tenemos la pista, que ya no lo marca aquí, tendremos que saber qué salida nos interesa. Entonces, simplemente pulsamos en Select y aquí vemos que hay una serie de salidas. Una va a Mavos, dos a Maca o a Masip o a Cuba. O, mirad, nuestro primer punto en el plan de vuelo está aquí. Por tanto, podemos coger cualquiera de estas dos. Vamos a coger Sondas 2 Foster, por ejemplo. Bueno, pues ya tenemos salida con la instrumental, que concuerda correctamente con nuestro primer punto del plan de vuelo. Bueno, vamos a terminar nuestro plan de vuelo haciendo lo mismo en Alicante. Entonces, llegamos a Alicante. ¿Por dónde debemos aterrizar? Pues tenemos en claro que si en la pista 10 tenemos viento en cola de 16 nudos, ojo, esto es meteorología real, ¿de acuerdo? Luego no tiene nada que ver que haya controladores que nos hagan entrar por un sitio u otro porque no se cumplen velocidades máximas de viento, ¿vale? O sea, es decir, a lo mejor aquí con 8 nudos sí que se puede aterrizar por la pista 10. Eso tendréis que mirarlo. Eso voy a hacer un vídeo próximamente con todas las pantallas de ayudas que tiene Ibao, ¿vale? Para que tengáis una idea y una referencia del montón de páginas que existen en Ibao, que es simplemente clicándolas y metiendo un indicativo de un aeropuerto. En este caso tenemos 16 nudos en contra, por tanto, entraremos por 28. Una vez que tenemos elegida la pista 28, bueno, pues vamos a seleccionar el Arrival. Bueno, ¿qué Arrival vamos a tomar? Pues en este caso, en este caso, en este caso, pues yo tomaría Astro 3n porque Astro es nuestro último punto de vuelo. Pues tomamos Astro 3n y lo añadimos a la ruta, ¿de acuerdo? Llegamos por aquí, llegamos a Vilna, llegamos a Astro y ahora vamos a aterrizar. ¿Qué approach? Pues aquí tenemos un approach, que es seguramente el que vamos a utilizar nosotros es este, ¿de acuerdo? Por Vessor. Y ya tenemos nuestro plan de vuelo completo. Nuestra Sheet, nuestra Star y el plan de vuelo completo, ¿de acuerdo? Esta es una forma de hacer el plan de vuelo. Esta es una forma de hacer el plan de vuelo. Vamos a cancelar nuestro plan de vuelo. Vamos a quitarlo, limpiamos el mapa aquí en Aulón y vamos a hacer el otro tipo de plan de vuelo que se puede hacer también. Y es importar un plan de vuelo desde vuestro despachador. ¿De dónde? Pues de Silberi, por ejemplo. Y en este caso, pues mirad, tenemos uno que se ha hecho hoy, este, de Madrid a Asturias. Como podéis ver, simplemente después de haberlo hecho en Simbrief, con todos los pesos buenos del avión, etcétera, 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 lo que he hecho ha sido venirme y me falta por seleccionar la entrada. En este caso, voy a utilizar DORAR y ALI LS ZULU. Lo meto en la ruta y ya tengo mi aproximación final metida en el plan de vuelo. Esto es como se usa el plan de vuelo, ¿vale? Una vez que yo tengo hecho el plan de vuelo, pues puedo meter, por ejemplo, un aeropuerto alternativo. Yo en este caso, pues vamos a meter Santiago, ¿vale? Con respecto a las cartas, bueno, pues si queréis ver las cartas de un aeropuerto determinado, pues simplemente os venís aquí y vais buscando la carta que necesitéis utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estáis en rodaje y queréis ver las coordenadas del parking donde estáis, pues es bien fácil. Os venís aquí, perdón, os venís aquí y aquí os vienen todas las estancias, todos los parkings de todos los stands del aeropuerto de Madrid. Entonces nosotros normalmente salimos del 15, con lo cual nuestra coordinada, que son la 4028.2 y la 033400, pues en mi caso yo es que me las hay de memoria. Entonces no necesito ir al plan de vuelo para utilizar esto. Entonces, ¿queréis una aproximación? Pues a la 18 Yankee, pues aquí tenéis la carta. Lo bueno de este programa es que todas las cartas están actualizadas. Lo bueno de este programa es que además te ubica el avión en tiempo y forma. Y cuando tienes un plan de vuelo, pues es muy fácil seguir todo lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, procedimientos, pues mirad, aquí tenéis todos los que hay en un sitio, todos los que hay en otro. Podéis ver la información del plan de vuelo. Podéis ver el tiempo. Aquí os vienen los metas en Madrid, pues para esta hora tal. Podéis ver el Tafor, podéis ver el Atis. En este caso no lo tiene conectado. Podéis ver las cartas. Podéis ver lo de día, ver lo de noche. Ampliar. O sea, tiene un montón. Las pinboards, ¿ves? Todas las cartas, por ejemplo. Si tenéis activado este botoncito, todas las cartas que vosotros vayáis utilizando en el vuelo, os las va poniendo aquí. Por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid os daría la posición donde estaríamos nosotros. Esta flechita se pondría aquí, normalmente si estuviéramos en el 15. ¿Vale? ¿Qué otra carta tendríamos que tener? Pues la de la salida. La salida instrumental, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer esto. La sierra no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, pues es la sierra 6 Lima. Y aquí tenemos la carta con la salida sierra 6 Lima con destino Zamora. ¿Vale? ¿Qué no queréis ver? Pues lo hacéis así. Ahora, ¿qué vamos a utilizar para llegar a Asturias? Pues vamos a utilizar la llegada de Shonda. Pues aquí tenéis la carta. Ya directamente os la da a él, no tenéis que buscarla. ¿De acuerdo? Os da la aproximación con la categoría. Venir desde Shonda, papapam, papapam, o meter, y ya os da toda la información que ya hemos visto en otro de los vídeos que os dejaré por aquí arriba. Y también os dará una descripción del aeropuerto, ¿vale? Una vez que aterricéis sabréis por dónde estáis saliendo, dónde vais y en qué terminal vais a quedar. En fin, de lo que se trata es de ir viendo la mayoría de los software o programas que podemos ir utilizando para hacer vuelo virtual. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, otra cosa que os quiero explicar, que también está incluido en este precio, es que todas las cartas las podéis ver en los aviones. Dentro de la FMC, perdón, dentro de lo que ahora incorporan casi todos los modelos, que son tablets, aquí podéis ver todas las que tenéis. Pues en mi caso, Phoenix Simulations. También tengo PMDG, pero como lo tengo desconectado con el Addons Linker, pues ahora no me lo detecta. Pero bueno, aquí tengo un montón de cosas más, y aquí lo único simplemente que hay que hacer para actualizar los Airax de los aviones, es simplemente darle a actualizar. Mira, vamos a remover este y verás. Bueno, pues esto te saldría así. ¿Hay un Airax nuevo? Pues el 2405. Perfecto. Pues tú llegas, aquí te da el aviso. Dice, estás con Airax viejo. Llegas aquí, te presenta y le pones, pon, install. Le das a installing, y ya tenéis instalado en todos los aviones que tengáis en el simulador instalados, ya os ha actualizado el Airax. Es súper simple. Es una herramienta muy útil, muy fácil y relativamente barata. Yo la compré porque a mí me gusta, pero vamos, no se necesita. Os dejaré por aquí enlaces a cartas gratuitas. Bueno, pues espero que un vídeo tan cortito como el de hoy os haya hecho gracia. Recordar suscribiros, recordar darle al like, que eso nos hace mucha falta. Por favor, suscribiros y darle al like. Y dejar vuestro comentario porque nos anima mucho. De ahí salen las ideas para próximos vídeos. Puedo avisaros de que haremos próximamente un vídeo que tratará sobre los E-Tops. Parece ser que hay muchas dudas con los E-Tops y los E-Tops simplemente son la relación que hay entre los aviones de dos motores y la larga distancia. Cuando tú tienes cuatro motores no hay tantos problemas como cuando llevas solo dos y esos aviones tan grandes como el 777, el 777 o el A330 o el A330-300, que tienen dos motores, necesitan volar en unas rutas determinadas donde siempre estén a menos de 180 minutos o menos de 60 minutos, dependiendo del tipo de vuelo, la altura y del vuelo que sea, de un aeropuerto donde poder aterrizar en caso de fallo de motor. Simplemente eso, pero bueno, lo haremos un poco más extenso y veremos con más proximidad que son las paradas E-Tops. Un saludo a todos, me despido hasta el siguiente vídeo.